Dos famosas traen un super pleito, pero antes entérate también de esto. A través de su cuenta de Facebook, Hugo Macías confirmó mi chachita salió de terapia intensiva y ya la tenemos en una habitación gracias a todos por sus oraciones y cariño. Chachita tuvo que ser internada días atrás ya que presentó un cuadro de neumonía y se reportó grave, pero afortunadamente se está recuperando. Olivia Collins ya forma parte de la nueva producción de Televisa a cargo de Nicandro Díaz, titulada El Bienamado. En una entrevista confirmó que ella llegó a un arreglo con la producción y firmó contrato para trabajar en esta historia. Alejandra Orozco lucha para ganar público cada día más como cantante. Tras 15 días de recuperación, la cantante se presentó en Michoacán para continuar con la promoción de su álbum. Ella fue integrante de La Voz México. Swap Méndez tomó su cuenta de Snapchat este jueves para postear una serie de videos en los que aclara su orientación sexual. El cantante aseguró que él no es gay y que aunque no tiene ningún problema con la comunidad gay, él se define como un hombre completamente heterosexual. En una reciente sesión de preguntas y respuestas que realizó recientemente Gina Rodríguez en Twitter, no solo estuvo relacionada con su carrera y logros profesionales, sino su preferencia sexual salió a flote. Un usuario preguntó directamente a la protagonista de Jen The Virgin sobre su sexualidad, ante lo cual ella optó por negarse a declarar de una manera específica. En su lugar, Gina dio una respuesta que bien podría ser interpretada como que no tiene distinción de estar con hombres y mujeres. En uno de los temas del momento se ha convertido dar a Paola, no solo por su cumpleaños que festejó este jueves, sino por una imagen que subió a su cuenta de Instagram y ha causado furor. Y es que la joven actriz compartió en dicha red una fotografía que rompió el corazón de muchos de sus seguidores donde se veía que había contraído matrimonio. Pero no se asusten, quien solo fue como paloma en la telenovela ¿Quién es quién? Laura Bozzo y Laura Zapata en pleito. Al parecer será una guerra declarada entre lauras. Después de que la actriz cortara una llamada a Rodrigo González Peluchín durante un programa en vivo, la polémica conductora de televisión opinó sobre la conducta de la mexicana en el programa peruano. Si fuera la hermana de Thalía, yo diría soy la hermana de la diva más grande de la historia de México después de María Félix. ¡La amamos! Tú puedes hacer cuatro telenovelas como protagonista y hacer 50 como segundona. Lo que vale es ser protagonista. Thalía es una mujer a la que amamos y adoramos en México. Fueron las fuertes declaraciones después de que Laura Zapata se enojara porque la presentaron como la hermana de Thalía. Dijo, yo me peleo a otro nivel con Donald Trump que quiere arruinar a los mexicanos, pero no me pongan a pelear con Laura Zapata. Encima le voy a regalar titulares. Sostiene de manera irónica. El ex-RBD Cristian Chávez se encontró en el ojo del huracán después de compartir una fotografía en sus redes sociales, misma que cuestionó un medio de comunicación, el cual provocó la preocupación de los seguidores del cantante. Pero fue el mismo actor quien desmitió la versión de una supuesta enfermedad y a través de su cuenta de Instagram presumió el cuerpazo que ha conseguido a base de ejercicio y dieta y no porque tenga un problema de alimentación. Hasta aquí la información breve de los espectáculos. Deja un comentario, sígueme en mis redes sociales. En Instagram, Alejandro Zeta Radio. Twitter, Alejandro Zeta Radio. O Facebook, igual. Nos vemos en el próximo video.